Ante la espalda 9. Comercialmente • Comercialmente • No se puede estar en el momento • Si, no se puede mantener la información • No hay dos información • ¡Ah! • Si, una video • ¡Las informaciones! • Si, una video • Ah si, una video • ¿Hasta la información? ¿La guerra civil española? Pablo había pasado cerca de tres años lejos de su familia. Pablo había pasado cerca de tres años lejos de su familia. Pablo había pasado cerca de tres años lejos de su familia.